La película prohibida del santo. ¿El santo solo para adultos? Lo que menos nos imaginábamos para este 2024 está a punto de pasar. Y es que resulta que podríamos ver al famosísimo luchador darlo todo en una película solo para adultos. En los años 60s, el famoso debutó en el film Santos en los... Pero la cinta jamás salió a la luz hasta ahora. Pues Moisés Zamora, el empresario que lanzará la plataforma de streaming de películas no distribuidas, Videomart quiere incluir la cinta en su catálogo. Así como lo escuchas. Incluso nos compartió en exclusiva que fue el propio santo que le firmó los derechos de esta joyita escondida. Pero, para en todo, todo apunta a que el hijo del santo va a tratar de impedir que esto salga a la luz, pues desea cuidar el nombre y prestigio de su padre. ¿Lo logrará? Hablamos con la nuera del santo y nos aclaró el panorama actual. ¿Será que sí podremos ver al famoso en paños o sin paños menores? Lánzate ya por tu revista favorita TV Notas y entérate antes que nadie de esta polémica.